Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Pisces. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te dicen los ángeles que esta semana todas las ideas e inspiraciones que lleguen a tu mente y a tu ser debes de ponerlas en práctica porque son mensajes que los ángeles están poniendo en tu mente para que las puedas llevar a cabo y puedas lograr el éxito y la prosperidad que tanto has estado esperando y cierres este 2018 de la mejor manera. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo ha llegado el momento de ser simple, de ser ordinario. No hay por qué correr en la relación. No llevas ninguna prisa. Debes de darte el tiempo para que la relación se vaya dando de la mejor manera. Debes de aprender a conocer a la persona con la que estás. Dale la oportunidad de que te conozca también a ti para que la relación vaya tomando forma, para que la relación vaya tomando fuerza. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que tu relación necesita más comunicación, necesita darse un tiempo de relax, necesita darse un tiempo de descanso, de poderse entender nuevamente entre ustedes dos para que puedan solucionar todos los conflictos que han venido viviendo a últimos días. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo, trata de llevarte las cosas tranquilas, trata de conocer a las personas, trata de hacer nuevos amigos, nuevas personas que lleguen a tu vida, darles la oportunidad que entren para que pueda llegar el momento en el que puedas iniciar una nueva relación. Vamos a ver ahora que te depara el universo en la prosperidad. En la prosperidad te dice el universo que la vida es una rueda de la fortuna, hoy te toca estar arriba, aprovecha esta gran gran racha económica, aprovecha esta gran oportunidad, tengas un negocio, trabajes para alguna institución, date la oportunidad de aprovechar este dinero, trata de invertirlo, trata de hacer alguna reparación en tu hogar, inviértelo de la mejor manera para que tengas esa satisfacción de que se utilizó para lo adecuado, más no que se haya malgastado. Vas a cerrar el 2018 con mucho éxito, con mucha prosperidad, pero recuerda, hoy estás arriba, debes de tratar de aprovechar este tiempo, de aprovechar esta fortuna, esta oportunidad. Vamos a ver ahora que te depara el universo en la salud. Te dice el universo, para que tú empieces a sanar tu mente, cuerpo y espíritu, es importante concluir relaciones, cerrar ciclos, personas que ya no deban de estar en tu entorno, aléjate de ellas. Cuestiones a las que ya no les tengas que estar dando más importancia, les tengas que estar invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo, termina, concluye, pon el punto final y dedícate a restaurar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Dedícate tiempo a ti, deja de estarte involucrando en situaciones que no te corresponden, no ayudes por ayudar, solamente si te piden ayuda y en ti está, tienes el tiempo, tienes las fuerzas para hacerlo, hazlo. Si no, enfócate en recuperarte a ti, en ayudarte a ti, en salir adelante tú, con todas estas oportunidades que el universo te está dando para esta maravillosa semana. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en tu suerte. Tu día de la suerte es el día lunes, tu número de éxito y prosperidad es el número 863 y el color que te va a ayudar a que las ideas, a que las relaciones mejoren y a que tu suerte esté siempre, siempre de tu lado es el color verde y blanco. Así que esta semana son las sugerencias que el universo trae para ti. Me gustaría leer tus comentarios, tus sugerencias, suscríbete al canal, comparte los videos para que podamos ser cada vez más personas en la energía de lanza de luz. No importa en qué parte del mundo te encuentres, si vives en México, en algún estado o fuera de la Ciudad de México, no importa, tú comunícate conmigo vía WhatsApp, hazme saber tus inquietudes y bueno, pues aquí estoy para poderlos apoyar en lo que se les ofrezca. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.